buenos días espíritu santo capítulo 6 espíritu alma y cuerpo satanás el gran engañador ha hecho una labor increíble él ha convencido al mundo aún a ministros consagrados del evangelio de que el espíritu santo no es nada más que una influencia o un poder especial este engaño es de primera importancia para satanás porque él sabe que cuando tú descubras la personalidad y realidad del espíritu tu vida será cambiada dramáticamente sólo mira la historia cada gran avivamiento fue acompañado por una revelación del espíritu santo aún martín lutero le da crédito por la gran reforma a la obra del espíritu él dijo que gálatas era su libro de la escritura favorito por el versículo que dice andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne gálatas capítulo 5 versículo 16 pero hoy poca gente sabe el significado de andar en el espíritu la raíz de la palabra significa al unísono uno con o conectado a a un comunión con es sorprendente pero personas que han sido criadas en una iglesia llena del espíritu me han preguntado se supone que yo hable al espíritu recientemente fui invitado a hablar en una iglesia histórica pentecostal grande y la congregación se sorprendió cuando dije ustedes son los que han redescubierto el espíritu santo pero lo han puesto en una jaula yo expliqué ustedes pensaron que los católicos no podían tenerlo a él pensaron que los bautistas no podían tenerlo pero yo tengo noticias para ustedes él ha saltado sobre las verjas de ustedes a san miguel a la primera bautista metodista unida y a todas las demás iglesias millones de personas han sido tocadas por el espíritu pero su crecimiento espiritual ha sido impedido por el clero que por algunas razones escogió subordinar a la tercera persona de la trinidad desafortunadamente la iglesia de jesucristo ha ignorado lo que yo estoy compartiendo contigo el hecho de que estás leyendo este libro sin embargo me dice que tú tienes hambre personal de conocer el espíritu santo tú puedes ser lleno del espíritu y tener un encuentro innegable con él pero un entendimiento profundo del espíritu santo no se consigue de la noche a la mañana a mí me ha tomado años y años de su guianza y revelación en la escritura y todavía estoy aprendiendo cada día la deidad lo que estoy a punto de compartir contigo concerniente a la deidad me da un cuadro completamente nuevo del padre el hijo y el espíritu santo yo haya que dios es espíritu eterno sin forma material pero él a menudo se revela a sí mismo mediante forma humana y otras características humanas dios el padre qué acerca de las formas en que dios frecuentemente aparecía al hombre cuando ese que él tuvo su visión de dios en 593 antes de cristo lo describió sentado sobre una expansión que separaba a las criaturas de la gloria del señor él vio la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él ezequiel capítulo 1 versículo 26 cuál era la apariencia de dios el padre como la de un hombre tú dices a mí me han enseñado que dios es espíritu sí pero él es espíritu con forma misteriosa no alguna nube que flota en el espacio el apóstol juan en apocalipsis lo describe como la brillantez reflejada de piedras preciosas él dijo y al instante yo estaba en el espíritu y aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina apocalipsis capítulo 4 versículos 2 y 3 los profetas describen las características de dios con gran detalle isaías dice sus labios lleno de ira y su lengua como fuego que consume su aliento cual torrente que inunda isaías capítulo 30 versículos 27 y 28 y dios revela el hecho de que él puede ver hicieron lo malo delante de mis ojos isaías capítulo 66 versículo 4 para mi asombro hallé que dios se describe como teniendo la semejanza de dedos manos y rostro después que el señor habló a moisés en el monte sin ahí él le dio las tablas de piedra escritas con el dedo de dios éxodo capítulo 31 versículo 18 entonces el señor le dijo a moisés no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá éxodo capítulo 33 versículo 20 y aún le habló a moisés de su espalda y cuando pase mi gloria yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado después quitaré mi mano y verás mis espaldas más no se verá mi rostro versículo 22 y 23 del mismo éxodo capítulo 33 si dios se revela a sí mismo sólo como un espíritu invisible cómo fue posible que adán y eva oyeran sus pisadas y oyeron la voz de jehová dios que se paseaba en el huerto al aire del día génesis capítulo 3 versículo 8 dios también tiene un corazón y se arrepintió jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón como un fuego abrazador ahora miremos al hijo antes del señor jesús venir a la tierra él con dios el padre tenía sólo una forma inmaterial su cuerpo terrenal de carne sangre y huesos lo obtuvo cuando nació como un bebé en belén y como tú él creció y llegó a ser un hombre si yo preguntara del padre hijo y espíritu santo cuál es una persona en verdad la mayoría diría que el hijo podemos identificarnos con cristo porque él tomó la forma de un ser humano de hecho si no crees que cristo vivió murió y resucitó de los muertos es imposible para ti ser un cristiano eso es el fundamento que hace posible tu salvación la biblia es clara cuando dice que jesús parte de la deidad tiene un alma en getsemaní antes de la crucifixión él dijo a sus discípulos mi alma está muy triste hasta la muerte marcos capítulo 14 versículo 34 tenemos una descripción física de cristo que nos da la imagen de él sabemos por ejemplo que él tenía barba y posiblemente el pelo como era la costumbre entre los judíos de esa época en la profecía del antiguo testamento concerniente a los sufrimientos del mesías el señor dice di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba isaías capítulo 50 versículo 6 hoy cristo en su cuerpo resucitado se sienta a la derecha del padre y a qué se parece él juan en apocalipsis vio una visión de él uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con una cinta de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve sus ojos como llama de fuego y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza apocalipsis capítulo 1 versículo 13 al 14 y versículo 16 tenía en la cabeza una corona de oro apocalipsis capítulo 14 versículo 14 y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre rey de reyes y señor de señores apocalipsis capítulo 19 versículo 16 no es dios el padre de quien juan está hablando es el hijo del hombre y su cuerpo humano glorificado es diferente de la forma divina de dios el padre una mente propia pero qué acerca del espíritu santo tiene él una mente una voluntad y emociones ciertamente es un tema que la mayoría de los ministros tienen miedo pero yo he experimentado la persona del espíritu santo indiscutiblemente todos estamos de acuerdo en que él es un espíritu esto es parte de su nombre pero que sobre su ser interior es él realmente una persona primero el espíritu santo tiene una mente propia hablando del espíritu santo el apóstol pablo dice más el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del espíritu porque conforme a la voluntad de dios intercede por los santos romanos capítulo 8 versículo 27 la mente del espíritu es individual no es la misma mente que la del padre y del hijo él también tiene emociones él tiene sentimientos profundos que le permiten contristarse y amar y no contristeis al espíritu santo de dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención efesios capítulo 4 versículo 30 su corazón puede ser tocado y tiene la capacidad de expresar amor pablo escribiendo a los cristianos en roma dijo pero os ruego hermanos por nuestro señor jesucristo y por el amor del espíritu que me ayudéis orando por mí a dios romanos capítulo 15 versículo 30 te puedes imaginar que se pueda amar sin emoción la persona del espíritu que acerca de la voluntad del espíritu santo quizás nunca antes habías considerado que el espíritu santo pueda hacer sus propias decisiones ciertamente que él puede pero sus decisiones están siempre en armonía con las del padre y las del hijo hablando de dones espirituales pablo escribió pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu repartiendo a cada uno en particular como él quiere primera de corintios capítulo 12 versículo 11 en otras palabras el espíritu santo hace la decisión palomas y ovejas es el asunto del cuerpo del espíritu santo que causa mucha confusión un hombre me dijo recientemente benny el cuerpo del espíritu santo es realmente el de una paloma es así como descendió del cielo yo respondí si si eso es verdad entonces tienes que creer que jesús fue realmente un corderito es así como él se presenta en apocalipsis en el libro de apocalipsis juan el apóstol oyó a un anciano decir no llores he aquí que el león de la tribu de judá ha vencido apocalipsis capítulo 5 versículo 5 él se volvió esperando ver un león rugiente y vio un cordero inmolado ahora bien jesús fue al cielo con un cuerpo físico con huellas de clavos en sus manos pero el símbolo que juan vio fue un cordero porque porque el cordero simbolizaba al cordero de dios jesucristo el espíritu santo fue visto por jesús inmediatamente después de su bautismo los cielos le fueron abierto y vio al espíritu de dios que descendía como paloma y venía sobre él mateo capítulo 3 versículo 16 tal como se pueden ver al padre y al hijo también se puede ver así al espíritu santo pero su descenso como una bella paloma no quiere decir que él vuela de un lugar a otro en el cielo como una paloma tampoco jesús se pasea en el cielo con el cuerpo de un cordero en apocalipsis el espíritu santo se vio de nuevo como siete lámparas de fuego ardiente apocalipsis capítulo 4 versículo 5 si el espíritu vino como una paloma en mateo no puedes esperar que tenga un cuerpo compuesto de siete candelabros o siete sirios ardientes el espíritu santo no es una paloma ni tampoco es siete lámparas un cordero una paloma una lámpara son símbolos no formas físicas de cuerpos oír hablar ver la escritura sin embargo me dice que el espíritu santo se puede comunicar aunque él no tiene oídos o boca él sin altamente puede oírnos y hablarnos hablará todo lo que oyere juan capítulo 16 versículo 13 y tenemos que escucharlo oiga lo que el espíritu dice apocalipsis capítulo 2 versículo 7 y aunque él no tiene ojos como los míos el espíritu todo lo escudriña a uno profundo de dios primera de corintios capítulo 2 versículo 10 ya que tú fuiste creado con oídos boca y ojos no esperarías que el creador padre hijo y espíritu santo sea capaz de entender y hablar contigo yo también creo que el espíritu santo puede hacer conocer su presencia mediante formas corporales y aún permanecer sin limitaciones y totalmente omnipresente la biblia dice claramente el espíritu de dios se movía sobre la faz de las aguas génesis capítulo 1 versículo 2 ahora bien la biblia no me dice a qué se parece se me dice un poco de cómo el padre se revela a sí mismo y se me da alguna descripción de cristo pero detalles concernientes a la manera en que el espíritu santo se nos revela a sí mismo son raros en la escritura algunas veces él se ve pero no se oye otras veces se oye pero no se ve en cualquier momento sin embargo puede revelar su presencia y mensaje mediante cualquier forma que él escoja una apariencia impactante a qué dios el padre en ocasiones se parece aunque nunca lo he visto hacer una aparición visible física yo creo que como en el caso del espíritu santo él puede hacerse ver como se veía jesús en la tierra de hecho muchos rasgos del carácter divino se dan a conocer mejor mediante la naturaleza humana que fue creada a imagen de dios génesis capítulo 1 versículo 26 y 27 y santiago capítulo 3 versículo 9 hebreos habla de cristo como siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia hebreos capítulo 1 versículo 3 yo sólo puedo llegar a una conclusión cuando vemos a jesús también vemos al padre y yo creo que jesús revela al espíritu santo como revela al padre mire a jesús y verá al espíritu también algún día no muy lejano me voy a cerciorar y creo que tú también estás planeando estar allí de nuevo el espíritu santo no es una brisa celestial o una nube gaseosa flotando dentro y fuera de tu vida él es dios y reside en nosotros igual al padre y al hijo en la trinidad pablo escribiendo a la iglesia en corintio dijo no sabéis que sois templo de dios que el espíritu de dios mora en vosotros que alguno destruyera el templo de dios dios le destruirá a él porque el templo de dios el cual soy vosotros santo es primera de corintios capítulo 3 versículos 16 y 17 él está diciendo que el espíritu vive en el templo de dios nosotros somos ese templo y el padre y el espíritu son iguales en nosotros co igual con el padre y el hijo el espíritu santo no es simplemente una persona distinta del padre y distinta del hijo él es mucho más él es dios co igual con el padre y cristo primero encontramos que el espíritu santo es omnipresente en otras palabras él puede estar en todo lugar al mismo tiempo los espíritus como tales no son omnipresente pero el espíritu santo lo es él es tan real en los ángeles como lo es en leningrado tan vivo tan lleno de gloria algunos tienen problemas innecesarios con satanás piensan que el diablo es omnipresente permíteme asegurarte que no lo es satanás no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo porque porque los ángeles no pueden estar en todos los lugares al mismo tiempo y el diablo es un ángel los arcángeles miguel y gabriel no son omnipresentes y satanás tampoco lo es la omnipresencia del espíritu santo se describe en los salmos a dónde mires de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia si subiera a los cielos allí estás tú y si en el seol hiciera mi estrado y aquí allí tú estás si tomar en las alas del alba y habitar en el extremo del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá a tu diestra salmo 139 versículo 7 al 10 pero él no sólo es omnipresente el espíritu santo es omnipotente todopoderoso el ángel le dijo a maría el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra lucas capítulo 1 versículo 35 el poder del altísimo habla del espíritu de dios ese mismo poder del altísimo es el espíritu santo y él es omnipresente todo glorioso todopoderoso dios omnipotente el espíritu santo es omnisciente también el todo lo sabe yo me emociono cuando leo las palabras antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón de hombre son las que dios ha preparado para los que le aman pero dios nos la reveló a nosotros por el espíritu porque el espíritu todo lo escudriña a uno profundo de dios porque quien de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él así tampoco nadie conoció las cosas de dios sino el espíritu de dios primera de corintios capítulo 2 versículos 9 y 11 piensa en esto el espíritu santo en realidad escudriña la mente de dios él descubre lo que hay allí y te lo presenta a ti él dice aquí está lo que he hallado cómo puede él escudriñar las cosas profundas de dios porque él es omnisciente hay algo más que necesita saber acerca de satanás él no puede leer tu mente los ángeles no pueden leer tu mente y el diablo es un ángel si pudiera leer tu mente sería un espíritu omnisciente ese lugar está reservado para el padre y el espíritu santo satanás no puede leer tu mente debe él ser adorado aquí hay una pregunta importante que tengo que contestar si el espíritu santo es omnipresente si es omnipotente si es omnisciente debemos adorarlo como dios merece él nuestra alabanza y adoración los cristianos tienen un problema principal cuando se presenta el tópico de la adoración al espíritu es un tópico que prefieren no discutir y si les preguntas por qué no adoran al espíritu santo ellos no parecen hallar una respuesta o dirán algo como bueno no se espera que lo hagamos para ser sincero yo tenía el mismo problema porque porque el diablo me engañó como ha engañado a tantos yo pensaba cómo puedo adorarlo eso no es lo que me han enseñado el espíritu santo sin embargo es mucho más que un pájaro que vuela en el espacio que te da la experiencia pentecostal si él es todo lo que hemos estado diciendo igual al padre y al hijo entonces hay que adorarlo después de todo no adoramos al padre y no adoramos al hijo te preguntarás cómo debe adorarse al espíritu santo bueno cómo adoras tú a dios el padre y cómo adoras al hijo no debe haber diferencia debes derramar sobre él tu devoción y amor la biblia nos dice que la deidad padre hijo y espíritu existe por sí misma cuanto más la sangre de cristo el cual mediante el espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al dios vivo hebreos capítulo 9 versículo 14 cuando aprendemos acerca de los ángeles vemos que ellos sólo están presentes por la existencia de jesús pero tengo noticias para ti a dios el espíritu santo se le puede atribuir el yo soy tanto como a dios el padre y dios el hijo aceite agua nubes y luz desde mi primer encuentro con el espíritu santo he experimentado una realidad creciente de su presencia cada pasaje de la escritura cada encuentro y cada revelación hace me andar en el espíritu más completo recientemente durante un tiempo de estudio en la palabra le dije a mi esposa sabes yo siento la presencia de dios en todo mi ser aquí está lo que me conmovió aquella noche mientras yo estaba buscando el significado de las palabras y su conexión con el espíritu yo me preguntaba qué significa en realidad contristar al espíritu lo que aprendí fue que el espíritu santo no es sólo un espíritu que pueda tener forma él es tan real que se le puede resistir muchos piensan que el espíritu santo es un viento pero no lo es eso es sólo una más en una larga lista de símbolos descriptivos usados para dar a conocer al espíritu aceite agua una paloma una nube luz y muchas otras cosas más eso en realidad no quiere decir que él se parezca a estos símbolos el viento es invisible pero tú no lo puedes resistir la palabra resistir quiere decir oponerse tú no te puedes oponer al viento trata de pararte frente al viento y éste pasará por tu lado sin embargo te puedes oponer al espíritu santo en realidad puedes impedir obrar esteban en su discurso ante sanedrín citó la historia de moisés y dijo duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos vosotros resistí siempre al espíritu santo como vuestros padres así también vosotros hechos capítulo 7 versículo 51 ellos se le opusieron y desafortunadamente tuvieron éxito recuerda esto tú no puedes resistir el viento el aceite o a una paloma que se va volando pero puedes resistir a una persona y eso es lo que el espíritu santo es entonces busqué el significado de las palabras contristar y contristado en el idioma griego la raíz es la palabra loopa y aquí está lo que quiere decir sentir dolor corporal y mental significa sufrir angustia física y mental el espíritu santo es una persona si no fuera así pablo no habría dicho no contristéis al espíritu santo efesios capítulo 4 versículo 30 el espíritu santo no sólo se duele el dolor opera a nivel de las emociones él se contrista y eso va mucho más profundo no sólo esto además el espíritu santo puede ser apagado la palabra significa hacer cesar pablo advirtió a la iglesia en tesalónica no apagueis al espíritu primera de tesalonicenses capítulo 5 versículo 19 nosotros no podemos apagar al viento u otros de los símbolos pero tú puedes detener a una persona y eso es lo que el espíritu santo es se hiere fácilmente también tienes que darte cuenta de que el espíritu santo puede ser afligido y atormentado puede ser enojado isaías habla acerca de la bondad del señor hacia israel más ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos isaías capítulo 63 versículo 10 es difícil imaginarlo pero es verdad el espíritu santo puede ser atormentado por los seres humanos en el idioma original enojar lleva en sí el significado extenuar molestar aún afligir sólo una persona puede llegar a ser el blanco de tales tormentos a un viento fuerte no se puede aquietar pero el espíritu santo sí luego me llamó y me habló diciendo mira los que salieron hicieron reposar mi espíritu sacarías capítulo 6 versículo 8 el espíritu santo es una persona que responde a tus deseos tú le puedes decir que se esté quieto y él lo hará pero entonces corres el riesgo de contristarlo tantas veces en reuniones públicas yo he visto al espíritu santo a punto de hablar y entonces callarse por alguna manifestación carnal en tales momentos sagrados he sentido que el espíritu santo se retira el espíritu santo no es uno que pelea él es uno que ama si lo resistes él se va no es como satanás que la biblia dice que huirá de ti cuando lo resistas el espíritu santo no irá en temor sino que se irá de tu presencia con el corazón herido si es contristado gentilmente se retirará si es apagado silenciosamente se irá qué trágico es aún pensar que los humanos pudieran enojar o intentar acallar a una persona tan amante pero lo hacen los hijos de israel lo hicieron y hoy cuando todavía él está anhelando nuestro amor y comunión lo herimos con nuestra ignorancia y rebelión todavía puedo ir a katrin kuhlman en pittsburgh llorando con tal agonía por favor no lo hieran él es todo lo que yo tengo no lo haré no lo haré no lo haré Gracias por ver el video.